Hola, ¿me extrañaron? Un nuevo video en el canal El día de hoy estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 Por si me extrañaron No crean que me morí No, 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 no me morí Estuve entrenando todo este tiempo Una técnica buenísima, ¿no saben? Se llama Invisible Visible Es una técnica muy buena Pero ya meditándolo bien Creo que no me va a servir de mucho Porque mis enemigos pueden sentir mi ki Entonces, ¿de qué me serviría estar invisible? No, sí, me sirve con el primo Freezer No sé si ustedes lo sepan Pero mi primo Freezer no sabe sentir el ki Entonces, está medio menso, ¿no? Contra él sí me va a poder servir mi técnica nueva Bueno, la cosa es que venimos a hablar el día de hoy Del nuevo DLC Extra Pack de Dragon Ball Xenoverse 2 Este nuevo DLC, el DLC 6, trae cosas demasiado épicas Antes del DLC salió una actualización Que de por sí ya trae cosas bastante interesantes Habilidades buenas Nueva transformación bastante elegante Pero lo más importante, sin duda Viene en el DLC 6 Pero tristemente es de paga Así que, bueno Tienes que desembolsar un poquito de dinero Para poder tener todo el contenido De esta nueva actualización Déjenme sacar mi acordeón Para decirles exactamente bien qué es lo que tiene Bueno, primero les voy a decir lo que yo me acuerdo Qué es lo que trae Trae nuevas misiones secundarias Vamos a checar aquí de este lado Vean Aquí están Son una, dos, tres, cuatro, cinco misiones secundarias Si no me equivoco A partir de aquí Son las misiones secundarias del DLC 6 Es esta build en apuros El deber llama La ayuda de Whis Y vean que en esta sale Jiren En esta sale Jiren Está esta que se llama poder máximo Y está la última que es preludio final Son misiones secundarias en las que vamos a poder conseguir Bastantes técnicas Vean esta técnica de meditación Esa técnica de meditación Le pertenece a Jiren O sea es Ah, trae cosas muy buenas Ya Ya me, ya me, ya me arden los dedos Por querer conseguir todas esas técnicas Y todo lo nuevo que trae Pero bueno Trae cinco misiones secundarias nuevas Trae también Cinco, no Cuatro personajes nuevos Uno de ellos nos lo mostraron apenas hace poquito Porque obviamente lo tenían que mantener Oculto Si no te hacían spoiler De la serie de Dragon Ball Super Ya en este punto pues ya no te pueden hacer demasiado spoiler Así que Los personajes nuevos que vienen en el DLC son Número diecisiete Versión Dragon Ball Super Que es un número diecisiete Que por lo que veo Si vale la pena utilizarlo Está Jiren ya sin la necesidad de usar mods Está Jiren con técnicas Bastante interesantes Tenemos este personaje nuevo Que se llama Fu Que al parecer Es un personaje que va a tener que ver con la historia De este DLC Porque si amigos El DLC también viene con una nueva expansión de la historia Y eso significa que hay nuevos capítulos de Dragon Ball Xenoverse Para que no se los vayan a perder Si te gusta este video Y quieres ver los capítulos Que siguen de la serie de Dragon Ball Xenoverse Dije Dragon Ball Super Bueno Dragon Ball Xenoverse No sé lo que sea que haya dicho Si quieres ver los nuevos capítulos Deja tu like en la parte de abajo Que se ve esa explosión de likes Para que subamos los siguientes episodios Y por último Y el más importante de todos Alabado sea Alabado sea Mister Don Goku Ultra Instinto ¿Se acuerdan que En su momento hablamos del Super Saiyajin? Dios Super Saiyajin Mítico Ancestral Guadalupano En ese entonces Yo les conté que Akira Toriyama Originalmente Quería Que el Super Saiyajin Blue No fuera Blue Sino que fuera plateado Pero como iba a salir Esa más Fusionado Y él tenía el cabello blanco Medio plateado Pues decidió ponérselo de cabello azul Pero por lo visto No se pudo quedar con las ganas Y a fin de cuentas Sale con cabello plateado La forma definitiva de Goku Es con el cabello Y los ojos Completamente plateados Aunque todo despeinado Como está originalmente Y trae sus técnicas Cada uno de estos personajes Trae sus propias técnicas Porque También las vamos a poder conseguir Venimos con 8 nuevas habilidades Si Precisamente 8 nuevas habilidades En este DLS Pertenecientes Supongo que a los nuevos personajes Que están Las habilidades de Jiren Y las de Goku Yo creo que Van a ser las mejores Los trajes nuevos Creo que De trajes nada más Son dos De ese si no tengo El dato exacto Pero creo que De los trajes nuevos Solamente son dos Y quiero pensar Que uno de ellos Será el traje de Jiren De las patrullas Del orgullo O del orgullo De las patrullas No me acuerdo Como se llama Pero espero que Una de esas habilidades Sean Las de Jiren Ahora vamos a ver A la habitación Del tiempo A ver donde Comienza la historia Por este lado Tenemos a los robots Que nos dieron Las expansiones Anteriores Este es el de La historia De Zamas Y este es el de La historia Del torneo De Champa Versus Builds Por acá tenemos Al antiguo Al supremo Kayosama De hace mil generaciones La suprema Kayosama Del tiempo Y ahí al fondo Arrinconado Castigado Está el buen Trunks Pero esta es perita Que parece como si fuera Una misión experta No es una misión experta Aquí es donde Todo comienza Aquí A partir de este punto Es donde vamos a continuar Con la historia En donde la dejamos ¿Se acuerdan en que capítulo Vamos de la historia De Dragon Ball Seno del Zos? Vamos en el capítulo 16 Si mal no recuerdo La verdad no estoy seguro Pero la cosa es que Continúan los capítulos A partir de aquí En donde les digo Que va a estar involucrado Ese personaje llamado Fu Está involucrado En la nueva historia De que se tratará Esta historia No lo sé Pero si quieres averiguarlo Ya sabes que Dejar tu like Es importantísimo Para que podamos checar Esa historia Continuarla Y que nos podamos Envolver Envolver con más De Dragon Ball Xenoverse Ahora vamos a calar A los personajes A ver que tal están Por cierto En la actualización O sea no en el DLC Sino en la actualización Gratuita Esto es para cualquiera Que ya haya actualizado Su Dragon Ball Xenoverse Está disponible La habilidad de Super Saiyan Blue Sí La habilidad de Super Saiyan Blue Obviamente solamente Para tu personaje Saiyan Yo ya la conseguí Ya próximamente Estarán viendo la guía También de cómo se consigue De forma fácil Y rápida Para que no se lo vayan a perder Ahora vamos a checar A estos monos A ver que tal están A ver De habilidades tenemos Guarda Duro Guarda duro Puente lateral Imagen reflejada Y carga máxima El único asunto Es que no puedo utilizar Ninguna Y sospecho Que es por culpa Del alma Z A lo mejor es el alma Z La que no me permite Utilizar Las Las habilidades Pero vean Los combos que tienen Número 17 Son muy lentos Pero en cuanto a vida Bajan bastante Déjenme decirles Que de vida Están Están muy bien Bajan lo suficiente Pero no sé En serio Creo que es por el alma Z Que no puedo utilizar Las Las habilidades Ok A ver Por lo visto Número 17 No puedo utilizar Sus habilidades Hasta que No le bajan vida Ahorita me la puse En estado crítico Y ya se activó El alma Z Y ya puedo utilizar Las Las habilidades Pero no sé Cuánta vida Te tenga que bajar Yo pienso que nada más Con un golpe Que te den Ya tienes tus habilidades Disponibles Quiero pensar Vean Creo que la habilidad Más importante Que tiene es esta Es como una especie De boomerang Que lanza La habilidad Va y viene Chequen Lanza la habilidad Va Y luego De regreso También puede hacer daño Tenemos El guardaduro Este no sé Qué hace Esta habilidad De guardaduro No sé qué hará Pero Será tal vez Alguna habilidad De defensa O habrá que Checarlo bien Por cierto Se me pasó Decirles Otro dato Del DLC Y es que Incluye Un nuevo escenario Exclusivo Ese escenario Supongo Que se desbloquea O haciendo La historia O haciendo Las misiones Secundarias Porque yo Ahorita No lo tengo Disponible Pero créanme Que lo vamos A desbloquear Y vamos a hacer Batallas Ahí Ahorita estamos Nada más probando Los personajes En cuanto a sus Habilidades Y eso Pero si quieren Ver también Batallas Del Jiren Original Del Goku Ultra Instinto Original Y de los demás Personajes Déjenmelo abajo En los comentarios Y adicional A los capítulos De la serie Vamos a hacer Batallas Con estos nuevos Personajes Que también están Pendientes las batallas De los del Extra Pack Número 1 A ver Trunks ¿Tú qué? A ver Eso Estos combos Si me gustan Estos combos Si me gustan Me gustan Los combos rápidos Definitivamente Para combos Los combos rápidos A ver Vamos a ver Si podemos hacer Algo un poquito Diferente Jiren es de esos Personajes que hacen Los combos Bastante buenos Buenísimos Tengo el presentimiento Que a partir De este punto Muchos van a utilizar A Jiren Bastantes Meditación Choque de meteoros Bueno Choque de meteoros Es una habilidad Que ya conocemos Alto impacto Ah Si Alto impacto Yo conozco Esa técnica Orale Y cuando usas Alto impacto Vean lo que pasa Jiren empieza A brillar Y eso quiere decir Que no se Le dará un buffo Le dará un buffo De energía Y esta habilidad Se carga Ojo Se carga Si la lanzas así Lanza un poder Chiquito Nada más Pero Si le dejas apretado Lo carga Y lanza uno Más grande Y se queda Pegándole Durante más tiempo Y aparte te da Este Buffo de energía No sé que será A lo mejor es Aumento de poder A lo mejor aumenta Tu poder de habilidad A lo mejor aumenta Tu daño Cuerpo a cuerpo No estoy seguro Es una de esas cosas Que tengo que averiguar De la técnica Meditación Vean esto Ok Creo que lo tienes Que dejar apretado Y que hace Oh Oh Te da Te da aquí extra Te aumenta Cuantas barras De aquí me aumentó Como cuatro Fueron como cuatro Barras de aquí Las que me aumentó A ver vamos a dejar Que desaparezca Y vamos a checar bien Ahora si chequen Tenemos una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Barras de aquí Y después de utilizar Meditación Aumenta Cuatro Si Exactamente cuatro Óyeme Y aparte Brillas Te da otro Buffo Pero de otra cosa Porque brillas De color Amarillo No sé A ver Si utilizo estas dos Me he dado los dos Buffos No como que se cambia Y con la otra Si la vuelvo a utilizar Me hago amarillo Ok Bueno Cambio de colores Que buena onda Uno te da una cosa Y el otro te da otra Obviamente Pero No son acumulables No es como que puedas Activar las dos O tienes una O tienes la otra A ver Vamos a ver los ataques Definitivos Onda de energía al máximo Ok Onda de energía al máximo Es un ataque que ya Que ya hemos visto antes Pero El de alto impacto Embate Embate de poder Lo mató Lo mató De un solo ataque Lo mató De un solo ataque Definitivo De verdad A ver 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 Recupérate Recupérate Por favor Recupérate Porque quiero ver bien esto Quiero ver bien esto A ver Yo no se que onda Pero vean que Embate de poder Ya no lo puedo utilizar Eso quiere decir Que requiere Muchisimo ki Requiere de que tengas Muchisimo ki Para utilizar Embate de poder Primero Meditación Y ya que tienes Todas las barras De ki Entonces ahora si Lo usas Porque te consume Todo el ki Completo Futs No ma... No lo mató Esta vez no lo mató Creo que hace rato Lo mató Porque le faltaba Poquito para morirse Pero le baja Dos barras de ki Es buenísimo El ataque Consume demasiado ki Eso sí Hay que decirlo Consume demasiado ki Si tu personaje No se especializa En eso En puro ki Aparte se nota Que la habilidad Es de super golpes Si tu personaje No es de super golpes Y no tienes Semejante cantidad De ki Por lo menos Las seis barras Que estás viendo aquí A lo mejor Posiblemente No te convendría Utilizarla Pero quien sabe Igual puede que baje También bastante Aunque no tengas Todas esas barras de ki La cosa es que Está buenísimo Gracias Jiren Gracias por ser tan fuerte El siguiente es este mono Que por lo que podrán ver Tiene una Una voz Bastante Inocente No sé si será el malo O será el bueno Pero la voz Es inocente Me gusta como corre Corre como si fuera Una especie de ninja samurai La sumarometa Y toda la cosa Bueno pero no venimos Aquí a ver Como es Oh combos rápidos Me gusta Me gusta Oh y ataca a distancia Con la katana Ataca a distancia Algo así como Lo que hacía Yanemba Y se desaparece Se desaparece Sus combos bajan Bajan una cantidad Decente de vida A ver Ve Ataca a distancia A ver Combo con triángulo Que haces Unos giros Bueno 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 Si lo agarra de carrilla Bueno Eso me gusta Ah caray Que hice Onda de Onda de que cargada Onda de que cargada Hace daño No Por lo que veo No hace daño Minas de energía Esto Te deja caer Unos rayos Algo así como La habilidad de Zamas De Zamas Fusionado A Chisaurita No le atiné Y ahora si le atiné Golpe traidor Vean Es como mi habilidad De invisible Visible Esta es como Mi habilidad De invisible Visible Simplemente te mueves Te pones en una posición Y atacas De forma traidora Tal y como lo dice Su habilidad Camus Con fufilo Con fufilo Le pega Le mete una especie De Lanza las bolitas Pero como que no le atinan A ver Este es de cerca Este es atacarlo De cerca Y luego las cosas Estas se regresan Y tienes como que Una probabilidad De que De que le puedas pegar ¿No? Creo que son todas Las habilidades que tiene Porque esta onda De kill La neta no Todavía no entiendo Del todo para que es A ver ahora La habilidad Definitiva Bomba sería remota Oh coroy Y lo dejé marcado Con algo Ah ya veo Es la bomba seria De mira Si es cierto Ya decía Yo donde había Escuchado ese nombre Es la bomba seria De mira Lo marcas Y ya que esta Marcado Se la lanzas Y lo atacas En donde quiera Que le este Oh que bueno Esa habilidad Esta demasiado rota Lo marcas Y no importa Donde estes Se la lanzas Y le atinas Porque le atinas A menos que se este moviendo No se si moviéndose Será otra cosa Pero esto esta muy bueno Muy bueno señor Muy bueno Ve nada mas Semejante poder Este Es el verdaderamente Importante Y es tan poderoso Que ni siquiera Hablo Al empezar la batalla No pronunció Ni una sola palabra Ya se cree la gran cosa Goku Porque ya tiene el migate No Ve Ve nada mas Que trancazo Lástima Que ya se va a acabar Dragon Ball Super Porque si no Oh hasta explosión Esos combos Ah están muy buenos Los combos eh A ver Pega 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 Quiero ver que haces Con el triángulo Hace eso Bueno Tienes que checarle bien La combinación de combos Que vas a hacer Pero por lo pronto Eso de la explosión De energía a distancia Me gusta Y baja muchísimo Es un personaje roto Roto completamente Su Kamehameha Normal Bueno Normal entre comillas Porque utilizándolo El baja mucho mas Puño volador Oh joder Vean el puño volador Véanlo Andele De lejitos Que pasa si le aprieto nada mas Ok Si le aprietas nada mas uno Lanza uno Si le dejas apretado Lanza uno Dos Tres Y solamente te consume Una sola barra de ki No te consume mas Choque de meteoros Ese bueno Ya lo sabemos Espíritu Furioso Wow A ver Quiero ver que tan rápido Carga el ki Esto Vamos a mover la configuración De entrenamiento A ver Ahí ya casi no tengo Nada de ki Vamos a ver que tan rápido Carga Y Pues No Por lo que veo Carga igual de rápido Que Que carga máxima O a lo mejor estoy equivocado Y carga un poquitito Mas rápido No estoy seguro Tendría que hacer una comparación De eso para Averiguarlo bien Pero bueno Por lo menos si carga igual Que carga máxima Te ves más elegante Con espíritu furioso Que con carga máxima Se ve como que más Más fuerte el mono Más fuerte Ahora Muestra divina Muestra Levantamiento instantáneo Este es un ataque Rompedor Que nada más te desapareces Y apareces tal cual Pero muestra divina Vean este ataque definitivo Observen Bien atentos No se pierdan ni un segundo de esto No No puedo No puedo creerlo En serio No puedo creerlo No puedo creerlo Baja muchísimo Baja muchísimo Pero No se Creo que bajó más La habilidad de Jiren A ver voy a cargar Todo mi ki Para ver también Cuanto es que consume Me interesa también Ver cuanto es que consume De ki Consume Cuatro Cinco barras de ki Y cuando lanza La genki dama Consume Todo el resto Con la grandísima Diferencia De que No baja tanto Como la habilidad De Jiren A ver Ahora vamos a calarla Con menos ki A ver si se puede activar Muestra divina Si miren Una, dos, tres, cuatro Cinco barras de ki Aquí tengo cinco barras de ki Ya se me acabó Ya se me acabó Todo ahí Lo lanzo Y aún así Le lanza la genki dama Pero Pero No le baja tanto O sea Entre más barras de ki Tengas Más vas a bajar Con ese ataque definitivo O sea Si tu personaje Tiene muchísimas barras de ki Y te pones la meditación De Jiren Y usas este ataque definitivo Creo que Te podría ir bastante bien Es una opción Para los que son De ráfaga ki La de Jiren Para super golpes Y la de Goku Para Ráfagas ki Si, si, si Poder de habilidad Eso sería Bastante interesante Probarlo Pues amigos Ese es el contenido Del nuevo DLC 6 Extra Pack De Dragon Ball 0 Vers 2 Espero que les haya gustado Si les gustó Y quieren ver Los nuevos capítulos De la serie Quieren ver batallas Con los personajes No te olvides De dejar tu like Que es importantísimo Importantísimo Que se vea ese apoyo Para que regrese Dragon Ball 0 Vers 2 Al canal Y podamos subir Muchos más videos Muchas más batallas De verdad Se agradece mucho Sus comentarios Y todos los likes Que puedan dejar Yo por el día de hoy Me tengo que despedir No sin antes Recordarles Que me sigan En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Y si no te has suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Los mejores gameplays Todos los días Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Guau Que bueno Que bueno Que bueno Tengo que conseguir Esas habilidades Habilidades ¿Dónde consigo La de Goku? Disculpe La habilidad de Goku ¿Dónde está? Meditación En bate de poder Nah Nah Alto impacto Uh